¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Suprapixel y hoy vamos a hacer el test de velocidad y multitareas con Android P en el Pixel 2 XL. Arranquemos. Antes que nada es importante que sepan que el Pixel 2 XL lo traje con Grabber. Si quieren traer su Pixel 2 XL u otro teléfono u otro producto a través de Grabber pueden buscar el video debajo en la descripción en el cual les cuento cómo es que se compra en Grabber paso a paso. Como les dije estamos con Android P, como pueden ver estamos por supuesto adentro del programa Beta, si no no podríamos estar con esta versión de sistema, la cual vamos a ver que estamos acá con Android P con el parche de seguridad del 5 de mayo de 2018, o sea esta es la última versión disponible para el Pixel 2 XL. Cerramos todas las aplicaciones, como pueden ver hay que cerrarlas a mano porque ya no está más el botón de Clear All o sacar todas las aplicaciones y comencemos. Comenzamos con Chrome, esperamos a que termine, no esperamos nada, no sé cómo hizo tan rápido, tomamos la foto, nos vamos para fotos, no importa que la foto está procesando entonces por eso tarda un cachito, esperamos a que termine de cargar el Beachway Blitz. Vamos a preparar la salida y nos vamos para el Smash Kit, que es otro juego, como pueden ver va a abrir de costado, o sea corrido, vamos a preparar la salida entre 2-1 y nos vamos para YouTube, de YouTube, nos vamos para el reloj, del reloj nos vamos para el teléfono, teléfono nos vamos para settings, y vamos para la segunda vuelta, pronto cuando vería, sí, la cámara aparece que también, tomamos la foto, nos vamos para fotos, está procesando no se preocupen, ahí está, mensajería, vamos a Beachway Blitz, cuando memoria, no, no lo puedo creer, no lo puedo creer, pensé que sí lo iba a aguantar, el Smash Kit parece que, sí, por alguna razón, bueno, YouTube, sí, reloj también, todo es teléfono también, y finalmente settings, que raro che, yo pensé que iba a aguantar todo, y por las dudas les muestro que tenemos la foto, ahí está, o sea, la foto de esa color negro apareció, y sí, acá estamos con una banana muy chiquitita con Ares, así que, este fue el resultado con el Pixel 2 XL, no sé si fue el más rápido, me parece que OnePlus es un poco más rápido que este equipo, por lo menos para el test de velocidad, y ya que en el último test hablamos un poco acerca de algunos pequeños cambios, que podríamos hacer, por lo menos, como pruebas extra al producto, algunos tiraron unas muy buenas ideas, especialmente uno de ustedes, disculpa señor usuario, pero no recuerdo tu nombre, y mencionaban hacer pasos de archivos, por ejemplo, tanto internamente, es decir, dentro de su memoria del equipo, como por ejemplo a través de la red, la verdad es que me pareció bastante copado, porque ahí podríamos hacer una prueba sobre qué tan rápida es la memoria interna del dispositivo, entonces, antes de lanzarme a hacerlo yo, les tiro esa idea, y que piensen más o menos cómo es que podríamos ejecutarla, como para que sea algo válido, realmente interesante para el test. Sobre el tema de memoria interna, por suerte es de todo autocontenido, o sea, depende exclusivamente del teléfono, pero el tema de pasar un archivo a través de la red, por ejemplo, un video de 1 GB, que sería una prueba estándar, ahí hay que ver qué onda, porque dependería de la velocidad de mi router, entonces, si por ejemplo lo conecto por 2,4 o 5 GHz, el resultado, por supuesto, variaría, hay que ver si el teléfono, tal vez, podría llegar a transmitir un poco más rápido que lo que puede el router, entonces, es todo un tema. Entonces, bueno, por lo pronto, esto es todo, escucho sus comentarios, tienen la lista con todos los otros resultados debajo en la descripción, soy Nicolás Fishman, y nos vemos en próximos videos. No crees que te pase nada malo, ¿no? Si me gusta escuchar. Por las dudas, aclaro, y sí, escena postcréditos, vamos a ver que tenemos gestos nuevos en Android P. El tema es que el botón de Home no deja de ser un botón de Home, o sea, si lo presiono es exactamente lo mismo que si tuviéramos, bueno, el modo normal. Entonces, la verdad es que no habría ningún tipo de diferencia con el tiempo del test. O sea, si fuera una metodología distinta, como por ejemplo un swipe hacia arriba, como pasaba con el OnePlus 5T, entonces ahí, sí, bárbaro, pero en este caso, no. Está bien. ¡Gracias!